O un brazo más largo o una mano más pequeña Ah, mira Es que es donde estaba Yo te he estado pensando, no me los había guardado Hay bastantes Este no está muy bueno, algún día lo agarro y lo empiezo a trabajar Sí, se parece más como un fondo, como que falta el dibujo o algo, como que no está terminado Eso, y que esto es demasiado contrastado Esto está bien, más o menos Este es el cuadro de coletivo Este es uno que tampoco está terminado ¿Ves? Le falta mucho Pero quién sabe qué va a salir ahí Este ya sí, creo que ya ¿Ves? Y está recortado Porque el blanco es de otro papel Este todavía no estoy satisfecho Por ahí que le siga haciendo cosas Esto es marcado, ¿cómo se llama? Corrector Esto es pastel graso La impresión original es negruzco, un gris Texturado Y estas líneas blancas Y estas líneas blancas aquí ásperas Son como lo que hice con el lápiz en este Este es un colal Este es un colal No vale la pena esto Es decir, no están muy bien allá Este sí está bien Me parece Me parece En realidad era así Están mal No debería estar firmado de ese lado Sí Sino así Y aquí estoy Obviamente me metí en un periodo De seguir imitando a Max En vez de desarrollar más Ah, ese me acuerdo Bueno Me gusta Sí Sí, sí Tiene algo como de ilustración para cuento ¿Cómo qué? Como de ilustración para cuento Sí, algo de eso O para el 20.000 leguas de viajes submarinos Esa no fue la silla que compraste ahora No ¿Cuál es esa? ¿Dónde salió? La silla vieja Pensé que te la habías traído vos aquí No me acuerdo Ah, claro Es de dos impresiones Este es También con pastel Qué bueno Un pueblecillo Este es otro medio Otro muero Ya le Ve Es este primero También usando el bolígrafo seco Aquí se ve Donde quedó el hendido No está mal Quien sabe que es Pero no está mal Pero Cuando hice esto Y le di al planchazo negro Esto sirvió de canalillos Y quedó tinta Y la imprimí Y salió este Sí Gracias.